¡Suscríbete! 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 Con la auténtica quiero bailar en ese carnaval Por mi diablada quiero vivir Con la auténtica quiero bailar en ese carnaval Mañazo diablo de corazón Cien años de gran tradición Mañazo diablo de corazón Cien años de tradición El vio de la mina en el carnaval Su vida chino es un país Se van a bailar Te hago mañazo yo soy De la auténtica Por ti mi virgencita Centenario soy Una despedida señor